Maldita tu suerte Te quedas esperando que yo viniera a rogarte Si has equivocado ya no volveré a verte Así me arrastró la suerte Cuando te adoraba tú a mí me traicionabas Amargacías mi vida Tú no me andes buscando no seas tan ofrecida Comprende que estás perdida No vuelvas más, déjame así Sigue tu senda que la mía la perdí Oye quién soy, no sé quién fui Vivo a borracho para olvidarme de ti Ahora me fue todo el amor servido Que de corazón te daba Te fuiste y dejaste mi pobre pecho herido Con una gaga clavada Voy a escorracharte y ahora voy a tomarme Tres copas de sentimiento Para no volverme también para olvidarme De la que fue mi tormento Almas más, déjame así Sigue tu senda que la mía la perdí No sé quién soy, no sé quién fui Vivo a borracho para olvidarme de ti 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 Vivo a borracho para olvidarme de ti